Qué interesante que usted nos haya seguido en todos los videos de la sección 1031. Déjeme sus comentarios, cuénteme si está aprendiendo, cuénteme cómo era antes de nuestros videos de la sección 1031 y ahora que ya ha atendido varios de estos. Y para que usted se siga instruyendo y llenándose de conocimientos tributarios, hoy vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos de dinero en la sección 1031. Quédese hasta el final y suscríbase al canal. Para diferir todas las ganancias a efectos fiscales de su intercambio 1031, hay dos cantidades objetivas monetarias esenciales que debe cumplir. Las propiedades de reemplazo deben igualar o exceder su propiedad cedida tanto en precio de venta como en equidad. Repasemos los detalles de cada uno de estos dos requisitos. Precio objetivo de compra para la propiedad de reemplazo. El primer requisito monetario es que el precio de compra neto total de todas las propiedades de reemplazo en el intercambio debe ser igual o superior al precio de venta neto de sus propiedades cedidas. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos al inicio de esta serie de videos, las personas vendieron en 800 mil. Planaban comprar una propiedad de reemplazo y el precio de compra de la propiedad era de 800 mil o más. En cambio, digamos que vendimos la propiedad por 800 mil el primero de marzo y vamos a comprar varias propiedades de reemplazo antes de los 180 días, el 28 de agosto, el primero de junio, Roberto cierra la propiedad de reemplazo por un precio de compra de 300. Al siguiente mes compra una segunda propiedad de reemplazo por 400. Esto significa que tendrán que comprar una propiedad más de al menos 100 mil dólares antes del 28 de agosto que funcionan, que terminan los 180 días para diferir todas las ganancias de la venta de la propiedad antigua. Tenga en cuenta que los costos de venta y los costos de cierre de la propiedad generalmente pueden deducir los montos de objetivo. Si Roberto y su esposa vendieron la propiedad por 800 mil dólares y sus costos de venta del documento de cierre fueron de 40 mil, su precio de venta neto al objetivo de reemplazo del precio de compra sería de sólo 760 mil. Esto también funciona de la misma manera en el que el lado de la compra o de la venta. Puede agregar sus costos de cierre de compra al precio de la compra para determinar si cumple con el monto objetivo de reemplazo de la compra. En el ejemplo de Roberto debían alcanzar a superar los 760 mil como monto de reemplazo objetivo, por lo que si la propiedad de reemplazo que compraron costaba 700 mil, los costos de cierre de la compra fueron de al menos de 60 mil, entonces habrían alcanzado o superado su monto de reemplazo de 760 mil. Objetivo de reemplazo del precio de compra. Esta es otra área en la que hay que trabajar acerca con el equipo de asesores y será esencial porque no todos los costos de cierre numerados en los documentos de compra o venta cuentan para estos cálculos. Algunos de los costos en los que se incurre durante el cierre no son costos de intercambio calificados, por lo que planificar con anticipación con su asesor fiscal antes del cierre es crucial para asegurarse de que se cumpla con el monto y tiempos adecuados. El objetivo de equidad para la propiedad de reemplazo es el segundo requisito del objetivo de reemplazo monetario y es la cantidad total de efectivo, es decir, el patrimonio neto que se va a financiar en la propiedad de reemplazo y debe ser igual o superior al patrimonio neto que recibe de las propiedades cedidas o vendidas. A estos defectos, patrimonio neto o patrimonio se refiere simplemente a que es esencialmente esta regla del intercambio 1031 diseñada para garantizar que se reinviertan todos los ingresos que habría recibido en la venta normal y que no se haya ido con el efectivo de la transacción. ¿Qué pasa si no se cumplen con los objetivos de reemplazo monetario? Como se mencionó anteriormente, debe cumplirse con dos montos de objetivos de reemplazo monetario para diferir todos los impuestos de la ganancia por la venta de las propiedades cedidas y si no cumple alguno de estos requisitos. O si no cumples con ambos requisitos, en cualquiera de los escenarios no significa que todo su intercambio se vuelva totalmente sujeto a impuestos. Simplemente significa que tendrá que pagar impuestos sobre el monto del déficit. En el mundo de los impuestos, el déficit se conoce como un arranque, como un desfase. Tenga en cuenta que el monto de sus ingresos se conoce como el resultado del arranque del déficit nunca puede ser mayor al monto de la ganancia que habría reconocido en la venta de las propiedades perdidas si no hubiese hecho el intercambio. Un propietario que originalmente compra hace 5 años en 300 mil ha tomado 50 mil de gastos de depreciación de la propiedad durante los últimos 5 años, vende la propiedad en 500 mil al monto de la venta incurre en 35 mil de costos de venta y paga el principal pendiente de hipoteca de 200. No hubiera hecho el intercambio 1031 la ganancia por la venta de la propiedad. Se puede ver en el gráfico que le vamos a incluir para que usted sepa cuáles son las opciones. Entonces, si se realiza un intercambio 1031 para diferir sus impuestos esta parecería ser una buena estrategia, porque de todos modos planeaba reinvertir el dinero en propiedades de inversión. Después de mirar las varias propiedades que compró, la propiedad 1, la propiedad 2, como su propiedad de reemplazo el precio de compra final de la propiedad número 2, acordado entre el comprador y el vendedor fue de 495 mil sus costos totales de compra fueron 25 y el pago de la hipoteca 295 el propietario cumple con los requisitos monetarios para el intercambio de la 1031 Además, revisemos algunos números para ver si este propietario cumple con el precio de compra objetivo para la propiedad de reemplazo Si el precio de compra bruto de la propiedad de reemplazo es de 495 mil era más alto que el precio de venta neto de la propiedad vendida en 465 Entonces, se cumple con el precio de compra del objetivo del intercambio de la Tenter y One Exchange y revisemos los números para ver si se cumpla con el requisito de la propiedad de reemplazo Aquí vemos que el ejemplo no se cumple con el objetivo de la equidad porque la equidad neta de la propiedad de reemplazo es de 225 mil y es menor que la equidad de su propiedad cedida de 265 mil el déficit de 45 mil pasa a ser imponible Así que se pagarán impuestos sobre los 40 mil de una ganancia de capital Es importante notar que si no se necesita pagar impuestos sobre los 215 mil completos la ganancia en la venta de la propiedad aunque el cliente no cumplió con los requisitos monetarios todavía pudo recibir un ahorro fiscal bastante sustancial en la transacción del intercambio de la 1031 y solo tuvo que pagar impuestos sobre el déficit que fueron los 40 mil dólares Muchísimas gracias No olvides suscribirse a este canal y seguir apoyándonos con un me gusta Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!